¿Qué hace J aquí? Oh, él solo quería hacer turismo en el reino humano. No estoy segura de que sea buena idea. ¿Qué pasa si la gente lo ve? Nah, te preocupas demasiado. Dos aviones de combate fueron enviados para interceptar el objetivo. Lo intentaron todo y nada funcionó. Esto es lo último que recibimos antes de perder contacto con ellos. ¿Qué les pasó a los pilotos? Fueron encontrados en iglesias más tarde. A 500 millas de distancia al otro lado del estado. Todas las palabras que pudieron murmurar fueron Fiesta de té. ¡Por Dios!